hola buenos días hola merci cómo estás hola bien gracias a dios acá trabajando siempre y visitando a las familias y pues fíjese que hay el día de hoy doña meli pues decidió quedarse acá apoyando va y pues es algo que hemos hecho con las familias y ella empezó a hacer su oficio es lo que hace antes de irse a trabajar como que fuera un día de trabajo entonces ella está haciendo ahorita su limpieza como está muy pequeño el espacio de lunes a sábado o domingo también no, de lunes a sábado, el día domingo es el día que me quedo para darle una mejor limpieza a mi casa, lavar sábanas, lavar ropa, todo el día es entre semana, entre semana lo hago pero un poquito a la carrera entonces fin de semana logro hacerlo mejor todavía tengo más tiempo para lavar sábanas y todo eso para que aguante para toda la semana como de ahí ya viene tarde ya no le da tiempo hacer las cosas y se va temprano si me voy temprano y vengo ya tarde y cuando traigo leña aún más tarde y aparte que también tienen que enseñar a las nenas a estudiar o sea con sus deberes que le dejan y todo eso oye meli si la verdad que si a veces ni en mi tiempo me da a veces por lo mismo porque mi horario de salida es un poquito tarde y el lugar donde yo voy a trabajar está bien lejos entonces me cuesta un poco pero ahí voy haciendo la lucha y gracias a Dios lo primero y que estoy alentada pues me siento bien de salud entonces poco a poco voy luchando cada día y poniéndole ganas día con día a mi trabajo y a mis hijos porque eso es lo que me queda de hora en adelante ver por mis hijos que son cuatro los que tengo entonces el día de hoy me siento contenta que aquí están ustedes y vamos a estar ahí trabajando todos juntos es doña meli así es bueno entonces pues acá está doña meli haciendo lo que es y aquí se duerme en los dos patos acostados aquí no duermen con los dos cerrados aquí como la división de las camas o como se aquí los dos niños acá en esta cama acá los dos niños acá la mía aquí se duermen los dos niños y aquí se duermen las dos nenas y conmigo porque no se quieren dormir solas pero si es bien complicado porque como son nenas como dan vuelta y en la noche le quitan el sueño a uno pero ahí me quedo con ellas porque como no hay espacio todavía para la otra cama yo si tengo un espacio allá para ir para allá y me dice quiero ver tu cama pueblo y quiero ver la tele y mi nave tengole vámonos pues no me decía yo tomaste una foto a la tele es que lo que pasa es que tengo unos carritos y una vez molesté por el grupo que en qué carrito querían que yo llegara ahi se enfocó la tele y la otra vez me regaló entonces muchísimas gracias y otras suscriptoras que han mandado directamente para mí entonces ahí los tengo ordenaditos ajá tengo la colección ahí en los buró y le tomé foto ahí la mandé los patos entonces yo sabía que tenía esa foto y se la mostré a ella ay si pues allá vas a ver caricaturas y todo si pero no me voy a comprar cereal no me dice pero llora dice doña meli por mi si es que ya llora pero no se anima a irse hola como estas bien bien que si comer si no no una tele es la que les entretiene un poco pero ahorita como no ha habido posibilidades no les he podido comprar pero a la vez a veces yo me siento triste porque cuando yo me voy o vengo ellas están ahí jugando y quieren ir a ver tele a otro lado pero no es igual que ellas tengan sus cosas aquí que ellas van a ir a otra casa entonces a veces como que si vas por todo no se incomoda si se molestan el tanto y eso ha pasado con ellas últimamente en estos días y y yo a veces me siento triste porque pudiera poderles tener un dinero para comprar pero no lo he tenido y a veces me entristezco porque quisiera tener un trabajo donde tuviera un mejor salario pero todavía no lo he logrado obtener pero aunque sea con lo poco que voy ganando ahí les voy comprando lo que es su comida día con día cuando yo vengo ellas dicen que quieren ir a ver tele pero no es igual que ellas tengan sus propias cosas aquí en la casa que vayan a otro lado si van a otro lado les pueden hacer desprezo les pueden pegar o algo ha pasado eso entonces son mis hijas y a mí me duele pues no poderles tener lo necesario aquí en casa pero gracias a dios y a los escritores han tenido ellos aunque sea sus juguetidos ahí como jugar y cuando yo vengo si se dieron cuenta el otro día que yo vine ellas contenta va porque no todo el día yo puedo estar con ellas hasta la tarde que yo vengo estoy un momento con ellas y otro día es la rutina de toda la semana entonces solo el día domingo estoy con ellas un rato y a veces quieren a ver tele pero ha pasado cosas que a mí me han sentido mal que dejas a mis nenas de precios y eso es lo que me duele y por eso estoy que domingar y más quisiera poderles comprar pero no no tengo como el medio como tener una tele que sea pequeña para ellos y ahorita que Mercy mencionaba eso yo espero de repente más adelante consiga un trabajo donde yo gané un sueldo más ahí donde estoy trabajando no tengo un sueldo alto pero tampoco es un trabajo matado por decir así lo único que es yo siento que es cansado es lo que es la caminada si pues porque el trabajo pesado pesado no es hay una un momento de descanso pues bueno ahorita mi intención es y yo estoy pidiendo favor a una persona que me enseña a hacer un trabajo de lo que es más pesado trabajo de hombre para que gane más porque ahí tendría un sueldo más alto me tendría que hacer esfuerzo de madrugar a las 2 de la mañana pero tendría un sueldo más alto y primero dios y le pido a dios que aprender a ese trabajo ya que así a mí me toque madrugar y esforzarme yo lo haré por mis hijos a qué hora entra en el trabajo que tiene ahorita entro a las 7 se va a las 6 de aquí imagínese 2 de la mañana pero se le arruinó primero dios algún día lo tengo que obtener porque ahorita ya se me metió a la mente es aprender a hacer este trabajo y lo voy a hacer porque es una manera de poder ganar un sueldo más y a qué hora saldría ese trabajo me iría a las 2 de la mañana y saldría a la 1 de la tarde sin volver otra vez sí sí pues se va a la se va a las 2 de la mañana y regresa hasta la 1 a la 1 de la tarde sin casa sale uno de ese trabajo como las 7 8 va terminando uno con su tarea descansa uno de unas 2 3 horas de ahí uno vuelve a ingresar al hacer no el mismo trabajo no que a la misma tarea y vendría hasta esa hora pero ahorita eso mi hijo grande eso es lo que está aprendiendo pero como él en ajá sí mi hijo grande es por eso de que él se va a las 2 de la mañana porque él se va a ayudar a las personas para aprender y primero dios igual en un día aprende y y hace bien su trabajo lo tomarían en cuenta también aunque no están bien pagados porque las pasajeros pero también para ahora se fuera las fincas son iguales va pero sería un sueldo más un poquito más de lo que de lo que gana ajá sí pues eso sí o sea casi un poquito más de lo que ya está ganando sí la verdad que sí el sueldo que tengo ahí a mí no me alcanza hay momentos que yo me siento toda atormentada o complicada porque no me doy a gasto con ese sueldo pero al menos digo yo tengo que sea algo como poderle comprar aunque sea lo más sencillo que pueda comprar a mis hijos para lo que es conmigo sí pues sí porque tienen son cuatro para los que tienen para una semana me va dando un beso sí como también hay que hay que comprarle lo que es la comida su vestuario calzado eso no y recuerda que también fíjate que a veces este también piden en la escuela cositas y todo y uno tiene que este ahorita tengo que llevar una pedaz tres bloques y diez pesadas a la escuela por los dos niños ah que llame él y esos pollos son los que meten ahí para los crecimientos eso ya es de su familia sí es de mi tía ah esos son pollos de su tío ajá y no generan así como que piojillos o algo o piojillos o todo eso no porque ahí crecen y los lo sacan no sé no sé pero una vez estábamos escuchando con una señora que apoyábamos que dice que tienen un no sé ni qué cosa el pollo que suelta ah al parecer ella se enfermó de eso ya ya di quién es es cierto pero no sé exactamente qué en realidad es lo que es pero sí por una pollera sí ella trabajaba ahí va y no sé si es alguna bacteria pero esa la enfermó a ella incluso a y mire ella con las niñas pequeñas y están a la parte y son bastantes pollos los que andan ahí cincuenta son como cincuenta pollos cincuenta pollos ah o sea que de aquí pues de aquí lo quemado ya es de ella y esto lo nuevo es del tío si es lo que ella está usando si pues mire que bonito está dejando el tío la cama doña meli y esas son las sábanas que le han mandado verdad si esa hermana me mandó la hermana minita ah ella fue si la hermana minita ahí fue me recuerdo de ella si pues y ella le mandó algunas cosas también cuando vivía al otro lado si me mandó la hermana minita dos huevos de cubre cama una vajilla una vajilla que tengo alzado porque es de estufa pero como mi cilindro o no sé qué fue lo que se arruinó no tiene gas no tengo gas entonces tengo alzado a la vajilla y no la quiere no la quiere meter al huevo no me da la cima hacia que se queme me mandó dos huevos de cubre cama la vajilla y 900 quetzales para mi salud me mandó hermana minita siempre que dios bendiga hermana minita si es que se está viendo los videos ella se comunicó con Carmen creo con Carmen ¿verdad Carmen contigo se comunicó? bueno mire ahí están dándole buen uso a todas las eso va a doblar doña Melisa las sábanas que tiene allí las va a doblar o si las va a doblar las chicas pues ahí están también apoyando también aquí a doña Melisa Mercy pues está haciendo lo que está barriendo está barriendo pero está esperando Carmen pues está limpia lo que es la mesa aunque es poco el espacio que hay porque también está muy angosto pero ahí están tratando la manera de que se quede lo más limpio que se pueda Carmen si porque imagínense si nosotros ahorita la pasamos así como está allá no se ha ido el invierno ajá lo que puede provocar es que como no se ha terminado lo que es el muro ajá que se pueda derrumbar derrumbar si es cierto hasta que ya esté de una sola vez así pegadito el muro y todo el plan y todo el plan ya bien bien colocado si ahí ya tiene su patio perfecto así es bueno ahí viene el niño más chiquito también me fue a ver a los trastes ahí viene con los trastes y me lo fue a lavar como no tienen pila lo fue a lavar a con el tío o la tía o la tía así es y cuando yo vengo él ya me tiene hecha toda la limpieza entonces él ayuda con la limpieza y entonces yo cuando él no va yo traigo leña en la bicicleta se fue uno lavó los trastes y otro lo ordena lo está colocando ya todos saben su trabajito porque mira el nene lo fue a lavar y ya lo está colocando que pilas realmente ven amigos pues ahí está la nena colocando los trastes vaya me llegaste ya dijiste que lo buscara y cabal los buscó y lo encontró mi mamá si que bueno le digo yo a ella que vaya aprendiendo porque nosotros de esa edad mi mamá nos enseñó a hacer lo que sintiamos si pues la edad de ella antes de ir a la escuela teníamos porque igual mi mamá se quedó también con nosotras cuando estábamos pequeñas sol su papá murió doña Melissa si mi papá ya tiene como 5 años de estar muerto murió cuando yo tenía 8 años entonces mi mamá se quedó así como estoy yo con mis hijas se quedó sola ella con nosotras ella se iba a vender al mercado y nosotros nos quedábamos en la casa teníamos que hacer el oficio antes de ir a la escuela cuando mi hermana la grande torteaba yo tenía que acarrear agua y dejar lavado los trastes bañarme e irme a la escuela bueno entonces vamos a tener este video por acá y nos vemos hasta la próxima la rutina la rutina de doña Melissa así es la rutina de doña Melissa y ayudando a los chicos adiós adiós adiós